El delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, informó que oficialmente existen cinco subdelegados regionales del gobierno federal en la entidad. Tado, informó que oficialmente existen cinco subdelegados regionales del gobierno federal en la entidad. Dio a conocer que son los únicos autorizados para coordinar el Censo de Bienestar, que se realiza en los municipios en beneficio de las familias coahuilenses. Los encargados de atender las subdelegaciones son, en la región sureste con sede en Saltillo, Alejandro Navarro Rodríguez, Cintia Cuevas Sánchez en la región Laguna con sede en Torreón. Con sede en Saltillo, Alejandro Navarro Rodríguez, Cintia Cuevas Sánchez en la región Laguna con sede en Torreón. En la región norte con sede en Piedras Negras, Rocío Domínguez Vital y en la región desierto con sede en Cuatro Ciénegas, Aida Berenice Mata Quiñones. Claudia Garza del Toro en la región centro con sede en Monclova. Un desierto con sede en Cuatro Ciénegas, Aida Berenice Mata Quiñones. Claudia Garza del Toro en la región centro con sede en Monclova. Claudia Garza del Toro en la región.